¿Me pueden acompañar por favor al Salmo 100? Salmo 100 Muchos lo hemos leído Pero quisiera compartirte Esta traducción dice Habitantes de toda la tierra Griten con todas sus fuerzas Viva Dios Adórenlo con alegría Vengan a su templo Lanzando gritos de felicidad Reconozcan que Él es Dios Él nos hizo y somos suyos Nosotros somos su pueblo Él es nuestro pastor Y nosotros somos su rebaño Vengan a las puertas de su templo Denle gracias y alábenlo Él es un Dios bueno Su amor es siempre el mismo Y su fidelidad jamás cambia Él es bueno Él es un Dios bueno Pero dice adórenlo con alegría Puedes voltear con tu hermano O tu hermana que tienes ahí Dile vamos a la valla a adorar al Señor Con alegría Con todo lo que tenemos Que somos nosotros mismos Ven Entremos por sus puertas Con acción de gracias Alabemos con cántico nuevo Levantando su nombre a una voz Ven Cantemos alabanza Vemos adoración Acabemos con alegría Dando gritos de júmilo Dando gritos de júmilo Dios grande, poderoso El grande sol Dios fuerte, Padre eterno Nadie como Él Demente, compasivo, recto y fiel Majestosas son sus obras Su nombre eterno Su nombre eterno es De las flores que viven por los siglos Él es signo Alabemos su nombre para siempre Desaltemos a nuestro Dios Él reinará por siempre Proclamemos su grandeza El poder Proclamemos su grandeza Así es Señor Proclamamos tu grandeza El poder Ven Ante su presencia Con alegría Reconociendo que Él nos dejó Somos su pueblo Es nuestro Dios Ven Cantemos todos juntos Llenos de gratitud Proclamando sus maravillas El Señor es todo el dolor Dios grande, poderoso Dios grande, poderoso El grande sol Dios fuerte, Padre eterno Nadie como Él En el eterno, pasivo, recto y fiel Majestosas son sus obras Majestosas son sus obras Su nombre eterno es Su nombre eterno es Él es gloria que vive por los siglos Él es signo Alabemos su nombre para siempre Exaltemos a nuestro Dios Exaltemos a nuestro Dios El reinará por siempre Reclamemos una vez al poder Reclamemos una vez al poder Cada generación cantará sus grandezas Fondará de sus hechos y su majestad Celebrarán su poder Celebrarán su poder Y su justicia No hay nadie como nuestro Dios El motor que vive por los siglos Él es signo Alabemos su nombre para siempre Exaltemos a nuestro Dios Exaltemos a nuestro Dios El reinará por siempre Reclamemos una vez al poder Tenemos gloria Tenemos gloria que vive por los siglos Él es signo Alabemos su nombre para siempre Reclamemos una vez al poder Exaltemos a nuestro Dios El reinará por siempre Reclamemos una vez al poder Ven 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 Entremos por sus puertas Con acción de gracia Por sus sabios Por sus sabios con alabanza del Señor del Señor El Señor es poder o no El Señor es poder o no Tuyo es todo honor Señor Y tu pueblo viene a alabarte Y a adorarte a ti Yo me alegré Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré Con los que decían Vamos a la casa de Dios Nos alegramos en tu casa Señor Yo me alegré Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré Con los que decían Vamos a la casa de Dios Yo me alegré Con los que decían Vamos a la casa de Dios Nuestros pies está en Jerusalén Todo de tus fuerzas para adorar Todo de tus fuerzas para adorar Su casa o Dios como una ciudad Se ha edificado en unidad Se ha prosperado Se ha prosperado Se ha prosperado Con los que decían Con los que decían Yo me alegré Se ha prosperado Se ha prosperado Con los que decían Yo me alegré Con los que decían Yo me alegré Eres mi castillo Eres mi protector Dentro de tu casa habitare Dentro de tu casa habitare Dentro de tu casa habitare Alclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantad la gloria De su nombre poderoso Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantad la gloria De su nombre poderoso Decide adiós Con las sombras Con tus obras Por tu poder Los enemigos Los enemigos Se someten Adorarán Y cantarán A tu grandeza Aclama a nuestro Dios Todos sus hijos en alta voz Cantad la gloria De su nombre poderoso Decide adiós Con las sombras Con las sombras Con tu poder De su nombre De su enemigo Se someten Decide adiós Con las sombras Con las sombras Amor 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 Y cantarán Y cantarán Y cantarán Tenemos un Dios grande y poderoso Amén Dos grandes, dos fuertes Tienes como tú poderosos dos Tenible, asombroso Tu nombre exaltaré Solo tu eres Dios grande, Dios fuerte Tienes como tú poderosos dos Tenible, asombroso Tu nombre exaltaré Solo tu eres Tienes dominio sobre el mar Tuyos son los cielos y la tierra también El mundo en su plenitud son tuyos Tú los creaste Tú los creaste Siempre cantaré acerca de tu amor Nadie es igual a ti, Señor Te lavaré por tus maravillas Y tu fidelidad Oh, tu fidelidad Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte Dios grande, Dios fuerte Tienes como tú poderosos dos Tenible, asombroso Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Solo tu eres Dios grande, Dios fuerte Tienes como tú poderosos dos Tenible, asombroso Tu nombre exaltaré Solo tu eres Nadie es como tú, Señor Nadie es como tú, Señor Nadie es como tú, Señor Nadie es igual a ti, Señor Y tú, Señor Y tú, Señor El mundo en su plenitud son tuyos Tú los creaste Oh, tú los creaste Siempre cantaré acerca de tu amor Nadie es igual a ti Señor Te alabaré por tus maravillas Y tu fidelidad Oh, tu fidelidad Bienaventurado es El pueblo que sabe aclamarte Dios grande, Dios fuerte Quien es como tú Poderoso Dios temible Asombroso Tu nombre exaltaré Solo tú eres bien Dios grande, Dios fuerte Quien es como tú Poderoso Dios temible Asombroso Tu nombre exaltaré Solo tú eres bien Dios grande, Dios fuerte Quien es como tú Poderoso Dios temible Asombroso Tu nombre exaltaré Solo tú eres bien Dios grande, Dios fuerte Quien es como tú Poderoso Dios temible Asombroso Quien es como tú Poderoso Dios temible Asombroso Tu nombre exaltaré Solo tú eres bien Dios grande, Dios fuerte Grande, Dios fuerte Grande, tu eres un Dios grande Grande, tu eres un Dios grande Señor, Dios fuerte El amor Es un Dios grande, Dios fuerte Digno este ser temido Pone a nuestros enemigos Bajo nuestros pies Pueblos todos a ti las manos Aclamemos a nuestros dos Con gritos de alegría Con voz de jubilo Nuestro Dios es imponente Digno este ser temido Pone a nuestros enemigos Bajo nuestros pies Cantemos a las falsas a Dios Cantemos a las falsas a Dios El reina sobre las naciones Sentado en su promesa Cantemos a las falsas a Dios Cantemos por inteligencia Cantemos nuestro Dios es el rey De toda la tierra Levanta tus manos Pueblos todos a ti las manos Aclamemos a nuestros dos Con gritos de alegría Con gritos de alegría Con voz de jubilo Nuestro Dios es imponente Digno este ser temido Pone a nuestros enemigos Bajo nuestros enemigos Bajo nuestros pies Pueblos todos a ti las manos Pueblos todos a ti las manos Aclamemos a nuestro Dios Con gritos de alegría Con voz de jubilo Nuestro Dios es imponente Digno este ser temido Digno este ser temido Pone a nuestros enemigos Bajo nuestros pies Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas a Dios Cantemos alabanzas al rey El reina sobre las naciones Sentado en su trono está Cantemos alabanzas al rey Cantemos alabanzas al rey Cantemos alabanzas al rey El reina sobre las naciones Sentado en su trono está Cantemos alabanzas al rey 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 Inteligencia, cantemos, nuestro Dios es el rey de toda la tierra Entre gritos de alegría, Dios es un honor, son sonido de trompeta Cantemos Amén 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 Con confianza me acerco a ti Decidiendo tu gracia y perdón No hay más condenación Tu amor todo lo pago Incondicional tu perdón Gozo eterno a mi corazón Me diste Señor Sin tener lo que hacer Me amaste Amor sufrirme Amor perfecto Ya terminará Siempre será Inamorable Inmutable Así es tu amor Señor Amor sufrirme Amor perfecto Nunca terminará Nunca terminará No siempre será Inamorable Inmutable Así es tu amor Señor Dios te perdón Con confianza me acerco a ti Decidiendo tu gracia y perdón No hay más condenación Tu amor Tu amor todo lo pago Incondicional tu perdón Cozo eterno a mi corazón Me diste Señor Me diste Señor Sin tener lo que hacer Me amaste Amor sufrirme Amor perfecto Amor perfecto Nunca terminará Amor perfecto No siempre será Inamorable Inmutable Inmutable Así es tu amor Señor Amor sufrirme Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Amor perfecto Amor sublime, amor perfecto Nunca terminará, no siempre será Inagotable, inmutable Así es tu amor, Señor Amor sublime, amor perfecto Nunca terminará, no siempre será Inagotable, inmutable Así es tu amor, Señor 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 Dios de perdón Aleluya Aleluya Sí, Señor Muchas gracias, Padre Por tu perdón Muchas gracias, Señor Es solo por ti que estamos hoy aquí, Señor Te damos muchas gracias Por darnos el privilegio De estar en tu presencia, Señor Y cantarte Tu fidelidad Es hasta las nubes Así es tu amor Fiel es tu amor Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Por tu fiel amor Que es inagotable Que es inagotable Y aunque el hombre sea infiel Tú permaneces fiel De generación De generación A generación Es tu fidelidad De amor Y servirte Y servirte es el honor Y servirte es el honor Más tanto Tú eres todo para mí Eres mi amor Mi Señor Y servirte es el honor Te amo Quiero ser fiel a ti Hasta el final Y escucharte decir Mi siervo Que entra al gozo De tu Señor Tu fidelidad Es hasta las nubes Por tu fidelidad Por tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fidelidad Por tu fidelidad Tú permaneces fiel Tú permaneces fiel Te amo Te amo Y servirte es el honor Más tanto De tu fidelidad Quiero ser fiel a ti, hasta el pilar Y escucharte decir, mi cebojé Entra al gozo de tu Señor Te amo Y servirte es el honor más alto Tú eres todo para mí Eres mi amo, mi Señor Y mi Rey Te amo Quiero ser fiel a ti, hasta el pilar Y escucharte decir, mi cebojé Entra al gozo de tu Señor Te amo, Señor Las palabras no alcanzan a decir lo que tú eres para mí, Señor Te amo, Jesús Tú eres todo para mí, Señor Tú eres todo para mí, Señor Y tú eres todo para mí, Señor Yo cantaré Solo a ti, Dios Te amo Servirte es el amor más alto Así es, Señor Servirte a ti Tú eres todo para mí Eres mi amor, mi Señor Y mi Rey Díselo a Él Te amo Quiero ser fiel a ti, hasta el final Y escucharte decir, mi siervo fiel Entra al gozo de tu Señor Así es, Señor Te amamos, Jesús Eres el todo en nuestra vida Te amamos, Jesús No hay nadie más Que ocupe tu lugar en nuestro corazón Amén, Señor Así es, Señor Tú siempre, Señor Nos asombras con lo que haces en nuestra vida Y te agradecemos por eso Dios santo Altísimo Sublime Lleno de amor Anhelos Contigo Contigo Estar Tu rostro Poder contemplar Poder contemplar Eterno Tú te habitas En la altura Y la santidad Y con el quebrantado De corazón Con el humilde Te gusta gritar Assombrame Assombrame Com tu grandeza Assombrame Com tu belleza Assombrame Hazme caer De rodillas De rodillas A tus pies Y adorarte La hermosura De mi santidad Asombrame Asombrame Con tu grandeza Asombrame Con tu presencia Más Más me caer De rodillas A tus pies Quiero consagrarte Hoy Mi corazón Santo Altísimo Altísimo Sublible Lleno De amor Arnelo Contigo El sal Tu rostro Poder contemplar Eterno En la altura y la santidad con el que andamos mi corazón con el lujo me gusta gritar asómbrame con tu grandeza asómbrame con tu belleza haz de caer de rodillas a tu ser de adorarte en la hermosura de la santidad asómbrame con tu grandeza asómbrame con tu presencia haz de caer de rodillas de rodillas a tu ser quiero consagrarte hoy mi corazón corazón asómbrame con tu grandeza asómbrame con tu belleza asómbrame haz de caer de rodillas a tu ser y adorarte y adorarte en la hermosura de la santidad y adorarte en la hermosura de la santidad asómbrame asómbrame con tu presencia en la hermosura en la hermosura en la hermosura en la hermosura quiero consagrarte quiero consagrarte hoy mi corazón en la hermosura son son ¡Suscríbete al canal! Amén, amén, asómbranos con tu grandeza Señor, amén, así es, podemos regalarle un aplauso al Señor, por lo poderoso que Él es, por su presencia.